Música Buenas tardes gente, aquí les traigo este unboxing, de aquí que me llegó un paquete que pedí desde Chile, gracias a Lex McCoy, administrador de su página de Facebook de Sailor Moon, pues que me hizo el favor de conseguir los nueve volúmenes de Sailor Moon, Sailor Star, la última temporada de Sailor Moon, y bueno, aquí este me acaba de llegar hoy, aquí con la factura, de que me envían este, el paquete, y vamos a verlo, a ver que no tiene, es mi primer paquete que recibo del extranjero, se hace el chile, vamos a ver, vamos a abrir, Lástima, se va a ir, mi nombre, Bueno, aquí está, que aquí me enviaron una carta de colección lunar por parte de Lex McCoy, aquí se lo pueden aprecer un poquito, y bueno, después lo leo, aquí está la portada de volumen 2, de Chile, de Sailor Moon, como podrán ver, viene este, audio 2.0 en español, japonés, es un título en inglés, que dura 90 minutos, y video de 4 o 3 puntos screen, y aquí, este es el volumen 2, este es el volumen 1, está algo sencillito, por lo que veo, y aquí en este volumen incluí un CD de regalo, un resplandor de lunes de Salomé, ahorita lo vamos a abrir, vamos a verlo, y está el volumen 3, aquí con los capítulos que viene en cada volumen, aquí enseguiendo el siguiente volumen, el volumen 6, aquí el volumen 7, recordemos que esto lo sacó una compañía chilena, diciendo ellos que tienen los derechos de esta última temporada de Sailor Moon, que por ahora Capital 8 no tiene todavía por ahora los derechos, que ellos tienen la mayor parte de la exclusividad de la serie de Sailor Moon, aquí el siguiente volumen, digamos que yo y otros cuates consiguieron esta temporada completa, pues a ver si les llegó hoy, ya se verá en las redes, y bueno, eso es todo, vamos a abrir más el volumen 1, ya trae un disco de Salomé, aquí está la ligera, y aquí está el disco de Salomé, está padre, y en estas canciones y este que está el disco de Salomón que igual que la portada bueno, no tanto, la contraportada más que nada y bueno, después voy a checar el sistema de audio del video por ahora eso ha estado comenten, suscríbanse en mis dos canales de Leonardo Shidu y Leonardo Kusanagi en mi segundo canal, que es Leonardo Kusanagi ando subiendo los videos de la AntigravityCon y en el primer video prácticamente lo estoy usando para subir los unboxings, generalmente mayormente son de Yu-Gi-Oh, bueno, comenten, suscríbanse y adiós como una continuación de una parte del video que les estoy mostrando del unboxing de Salomón, Salomón de Sars, para comprobar, si los puede leer uno de los siete volúmenes de mi reproductor Blu-Ray que tiene su lector del DVD y pues para comprobar la calidad del mismo procedo a meterlo y esperar lo de siempre advertencia de piratería legal y todo el rollo y pues aquí vemos la advertencia en su máxima resolución como podrán ver como podrán ver este es el menú y ahí como vieron como que algo este pixelado vamos a ver los capítulos y pues prácticamente lo que dijo en en la del análisis de anime manga y televisión pues verán este el menú principal este estático al fondo se ve la reproducción de los episodios este un previo y como podrán ver este solamente tres cuatro capítulos en cada volumen los últimos volúmenes este traen este tres capítulos nada más puesto que así se va a terminar y como pueden ver lo puede reproducir aquí en idioma tenemos el audio español tenemos el japonés tenemos el subtítulo en inglés y para apagarlo y volver al menú principal vamos a ver un poco el capítulo y como podrán ver se escucha este una canción en japonés disculpen mi ignorancia ya los fanáticos sabrán decirme vamos a reproducirlo un rato como podrán ver se ve esta calidad máxima este vamos a cambiarle aquí el quit menu y si lo pongo en vivo pues se ve un poco más alegre si lo pongo estándar se pone así pero no sé ustedes juzguen este la calidad este pues dice que me marca máxima resolución vamos a adelantarlo un poco bueno disfruten el opening mejor aquí el opening en cambio el opening original no sé si no lo he checado en la comparativa entre canciones de entre lo que ofrece Capital 8 con esta edición de Chile pues supongo que se puede este suplantar suplantar el audio creo entre openings pero creo que no no me acuerdo corríjanme adelantarlo un poco no se puede adelantar es que raro no se puede adelantar me lo prohíbe lo malo es que está en su título en inglés no se puede Creo que hay que subir un poco el volumen para escucharlo bien. Y bueno esto ya sería todo y pues como podrán ver este creo que el audio japonés se escucha un poco más fuerte que el audio latín. Y bueno recordemos que por ahora es exclusivo por parte de Chile se podríamos decir para coleccionista y también para algo de coleccionista desesperados o gente desesperada sin ofender a nadie. Este y bueno me falta este checar el el disco de Salome creo que será el otro momento por ahora este contentese con esto. Adiós suscríbanse a mis canales agregando rápidamente este les voy a mostrar un poco del disco que viene el volumen 1 de Salomé Amhiri. Que muestra su... Ella y su equipo de producción sus arreglos de los temas de Sailor Moon. Espero aquí un poco de lo que se escuche en el disco que me trajo de regalo. Como verán ella y su equipo hicieron sus propios arreglos como más actuales. A ver si lo puedo más adelante un poco. Bueno esto es lo que le puedo mostrar puesto que ya se me está acabando la pila. Espero que hayan gustado este bot sin algo completo de Sailor Moon Zero Stars. Comenten, suscríbanse y demás. Espero subirlo pronto porque está en alta calidad el video y va a ser un poco pesado. Y bueno nos vemos. No más.